Quisiera tener palabras para explicarte lo que yo siento Desnudo encontré tu mirada y me acerqué sin preguntar Tu universo, oh tercio miedo Sentí tu cuerpo chocar contra mí Plasmar deseos, soñar despierto Al lado de ti, traje flores, piedras Tantas tendas, historias, viajes Para ti, conversaciones Buenas, chistes, malos Todo lo que tengo es para ti Y no te quiero más estar Pendiente a lo demás Solo pendiente a ti Y así, inhalarte una flor Sumergirnos al mar, besos de souvenirs Oh tercio miedo Sentir tu cuerpo chocar contra mí Plasmar deseos Soñar despierto Al lado de ti La temperatura que está mami chula Pero como tú ninguna Disculpame la fricura Pero como tú ninguna Traje flores, piedras Tantas tendas, historias, viajes Para ti, conversaciones Buenas, chistes, malos Todo lo que tengo es para ti Todo lo que tengo es para ti Es yo, pero lo que es para ti Andando a laselve en la flor Oh, oh, oh oh ¡Suscríbete al canal!